Nunca es suficiente, dame suficiente, dame suficiente Dame más dinero a mí, dame más dinero a mí Nunca es suficiente, dame suficiente, dame suficiente Dame más dinero a mí, dame más dinero a mí Dame más dinero, sí Dame más dinero a mí Es todo lo que dicen los que están alrededor de mí Nunca es suficiente, pero ¿qué hago si ya estoy aquí? Ando buscando excusas para poder escapar de aquí Nadio yo le expliqué, si aún no dejo de pensar en ti Amiga, ¿qué me hiciste tú? Que todo me recuerda a ti Todos tus secretos todavía yo los tengo aquí Ella tiene lo que quiero, ¿qué te puedo yo decir? Patruí de mi reloj, necesito oxígeno Nunca es suficiente, necesito más dinero yo Ella quiere más dinero, es ambiciosa como yo Si no estoy con ella, lo hacemos en el teléfono Mami, anda, muévelo, báilame un poquito más Dame una mirada seductiva mientras diste atrás Quédate un poquito más, no te vayas por favor DJ ponme otra canción, más champaña por favor Nunca es suficiente, dame suficiente No es suficiente, dame más dinero a mí Dame más dinero a mí Nunca es suficiente, dame suficiente No es suficiente, dame más dinero a mí Dame más dinero a mí Yo te quiero para mí En la sala de champaña No sé tú, piénsalo Le damos hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Quédate conmigo Quítame las ganas Huele a coco de Chanel Hasta el lobby del hotel Si no es Gucci, ¿pues pa' qué? Si no es Louis, yo no sé Báilame Sedúceme Sabes que me gustas No te hagas, anda, suéltate Dale mami, enséñame Ven aquí, provócame Ven aquí, platícame Dale mami, rétame El vacío está vacío Si no se oye en tus tacones Ser dinero no es lo mismo Si no estás conmigo, mami Dale despacito Mírate al espejo Quiero hacerte cosas Pero ando sobre el dinero No estoy del dinero Quiero más dinero Dame más dinero Dame más dinero No sé por dinero Nunca es suficiente Dame es suficiente No es suficiente Dame más dinero a mí Dame más dinero a mí Nunca es suficiente Dame es suficiente Dame es suficiente No es suficiente No es suficiente Dame más dinero a mí Dame más dinero a mí Nunca pierdo yo compás No camino para atrás Si te arriesgas más Si te arriesgas más Si te arriesgas más Pero no es suficiente Pero no es así como yo No componen como yo No lo hacen como yo No traen flota como yo No te toca como yo Esto es más que música Mezclamos más No es suficiente No es suficiente Dame más dinero a mí 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 Dame más dinero a mí